El turno de ver a la primera pareja de la noche, ya estuvimos con el duelo y vamos directo a Pachangas a la gala que hoy corresponde, con nosotros una super actriz y él, alguien venido desde Iquitos, desde la selva peruana Evelyn Ortiz y John Kapp, adelante buenas noches Ya están, en vivo y en directo en la pista de baile Evelyn Ortiz y John Kapp desde la ciudad de Iquitos Hoy es la noche de John, cuando lo vean bailar, cuando lo vean bailar, la noche de Evelyn Quiero felicitarlos chicos, hasta la séptima gala y nos vamos de aquí al campeonato A ver si se llevan la copa, a donde se pueda, vamos a ir A donde ustedes quieran Toda la semana estamos presentando el sueño de cada uno de nuestros participantes Entonces ahora, vamos negra le dicen, y ahora queremos recordarles El público los quiere mucho Toda su hinchada venía hoy y su lado Y ahora queremos recordarles ¿Quién es John? Mi soñador John hizo el casting en Iquitos Él representa la selva peruana Y este es su sueño, y es tan importante porque él no pidió nada para él Su sueño personal es la realización de otros Miren qué es lo que quiere ganar Adelante Este sueño es a partir de una experiencia propia La mayoría de las personas en la selva peruana Que es una zona muy olvidada por el centralismo, por decirlo así Existe una pobreza a tal punto de que algunas personas no se pueden independizar por sí mismas Y esta ONG que quiero poner es como ayudarles a ellos Porque yo me siento involucrado con ellos Poniendo talleres de carpintería, bisutería, costura Yo labore en una ONG En la cual es una organización no gubernamental Sin fines de lucros, que ayuda a las personas Sin recibir nada a cambio Evelyn está comprometida conmigo porque se identifica con mi sueño Hasta que la vela esté prendida Tengo una oportunidad de que mis sueños se realicen Todo es posible en esta vida Todo es posible Claro que sí, todo es posible en esta vida La vela nunca se te va a apagar, John La vela no se apaga Ese es tu máximo sueño Que logres poner una ONG en Iquitos Que es un lugar además tan maravilloso Gracias John por tu sueño Y tanto quiere Evelyn ayudar a John Que miren lo que sucede en el ensayo Evelyn estaba con eso que solo a las mujeres nos da Muy mujer, muy mujer estaba Absolutamente mujer Pero fue a ensayar Adelante, tape Estoy mujer, muy mujer ¿No ven? Es un día así fatal, fatal Donde me dolen los sobares Me dolen el cuerpo, me dolen la espalda Me dolen la cintura Me dolen las piernas Me dolen las rodillas Me dolen la circulación Me dolen la cabeza Me dolen las uñas Me dolen todo Bueno, de su valentía De esa mujer, ¿no? Tiene que trabajar Está un poquito delicada de salud Igual que Cheche también está madre de la espalda Y ahí los dos están poniendo de su parte Para que todo se haga bonito Pero lo estamos haciendo Porque estamos atrasados Gracias al coreógrafo también Yo estuve ese día Y vi que al coreógrafo a Cheche Le ponían inyección Recuérdalo, me dijiste que esta era tu noche Y tienen que verlo Porque ha hecho un baile Suerte John Suerte Evelyn Márcame John Cuando tú me digas El tema es Arrasando Suerte chicos, rompan Arrasando Arrasando con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculo que mi vida Me extraña un nuevo día Arrasando con lo bueno Desechando todo Cuando no hay oscuridad Que cura Esta luz Termina en tu lugar Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando Mirándose atrás Aprende el legado De personas que han dejado Una huella en el pasado Eysen, David, Chinerud y la Malinche Los aztecas, cintotecas Y también los zapotecas La polera un conocido como estratega Que a otra no le importa Ni el amor le entrega Gandhi, Lutero, Madre Teresa Aunque pasen muchos años Y se hablará de San Teresa Lady Viviana, princesa de corazones Y una héroe que ha pecado Y nos jaló con sus acciones Duterkin, me conviene Personajes de la TEC Y la historia va dejando Pa' que sigan arrasando 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 Soberbia en cela en baile ¡Qué bueno! A Línea jueces Compañeros Línea jueces Pachi El veredicto Ah no, perdón No, 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 todos Perdón, perdón Ahora sí todos Me pareció una coreografía Con mucha energía Mucha fuerza Y hay algo que yo siempre digo Que a veces no se entiende Yo veía a Evelyn Con una fuerza Una garra Moviéndose por toda escena Y antes de la preparación Para determinada Cargado Determinado Este Movimiento Hay como una demora Esa demora Como que te rompe La ilvanación Que debe tener Una coreografía Ese es mi consejo Ok Te digo más Buenas noches Una coreografía fuerte Realmente atrevida Pero sí hubo Leves pérdidas de ritmo Lamentablemente Perdón Seis Bien Carlos Cacho Yo me he dado cuenta De una cosa Tú eres una persona Evelyn Que baila Más o menos bien Todos los ritmos No así como Otras parejas Que de repente Destacan en un ritmo Tanto así Es por eso Que no has estado Sentenciada hasta el momento Marisol ha caído En un ritmo Y por ahí Karina también Hoy día No fue tu mejor noche Porque tú lo haces Más o menos bien Casi todo Seis ¿Estás de acuerdo? Sí, está bien Pachi Sí, yo creo que Tienen que Bueno, o han tenido En esta ocasión Que dosificar O matizar la energía Y la intensidad Que no todo sea la misma Porque Cansa Deja de sorprender Entonces encontrar variantes Puntaje Seis Es muy bueno Es muy bueno, John Y sí, para mí fue tu noche Para mí fue tu noche Gracias Gracias Gracias.